Buen día, mi nombre es Francisco Javier Bosques, soy especialista en medicina interna y gastroenterología y trabajo en el Departamento de Gastroenterología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, en Monterrey, Nuevo León. El día de hoy les voy a platicar a propósito de un padecimiento que tiene como nombre enfermedad de Crohn, que pertenece a un grupo de trastornos que inflaman el aparato digestivo. El nombre se debe a que el médico que lo describió fue el Dr. Buril Crohn, en el año 1932, en colaboración con sus colegas el Dr. León Gisbur y el Dr. Gordon Oppenheimer. Esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria que afecta al tubo digestivo a lo largo de la vida de un ser humano y hace que partes del sistema digestivo se inflamen. La inflamación en este padecimiento tiene la peculiaridad de poder afectar el espesor completo de la pared intestinal y además puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Lo habitual es que el padecimiento afecte el extremo final del intestino delgado y parte del intestino grueso. Nadie sabe hoy cuál es la causa de la enfermedad, pero los investigadores creen que es probable sea la respuesta a una interacción entre factores genéticos, el sistema inmune y algo del ambiente que lo detona. El sistema inmune prosegue al ser humano de invasión de bacterias y otros elementos ajenos que ingresan a nuestro cuerpo y provoca una respuesta de defensa. En las personas que padecen la enfermedad de Crohn, algo hace que su sistema esté perpetuamente activo, no se apague y esté inflamando de manera persistente la pared del tubo digestivo. Y esto es lo que explica los síntomas que el paciente nos comparte o nos expresa. Recordemos que el tubo digestivo está para absorber el agua, las vitaminas y los minerales, así como los alimentos que comemos y el agua que bebemos. Cuando ocurre esta inflamación, la capacidad que tenemos para absorber esto se pierde y el síntoma fundamental en nuestros pacientes es la diarrea. La diarrea tiene la característica de ser líquida y en ocasiones con presencia de sangre. El otro elemento importante en los síntomas es el dolor abdominal y uno también muy importante es la pérdida de peso. En los pequeños, la enfermedad tiende a expresarse con retardo en el crecimiento y debo señalar que la enfermedad se presenta a lo largo de la vida. Lo habitual es que se presente en los primeros 20 años, 30 años de la vida, pero ahora hemos empezado a observar que la enfermedad se empieza a expresar también en personas de la tercera edad, lo cual es algo importante para tomar en cuenta. La enfermedad como tal, mencioné hace un momento, no tiene cura y lo más relevante es que cuando el paciente expresa síntomas prolongados de dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso, además de síntomas peculiares que pueden ocurrir en el resto del cuerpo como úlceras en la boca, erupciones en la piel y dolores articulares y particularmente dolor bajo de espalda, asimismo inflamaciones a nivel de los ojos, sea razón suficiente para que el paciente busque la atención de un especialista y se empiece un proceso de investigación que culmine con un diagnóstico. La importancia del diagnóstico temprano radica en limitar el daño que genera la enfermedad a lo largo de la vida y que de alguna forma eso lo tengamos nosotros presentes para que el paciente pueda tener un curso clínico en el largo plazo más benévolo. Algunos pacientes expresan síntomas en fase aguda y eso los obliga a visitar el hospital y a someterse a intervenciones quirúrgicas, lo que de alguna manera es conveniente y necesario y lo más relevante es que una vez que se haga esto, el paciente debe continuar bajo una estrecha vigilancia y bajo un tratamiento que permita que el proceso inflamatorio no se vuelva a presentar o se limite el daño progresivo que pueda ocurrir. Quiero aprovechar este momento para agradecer la amable invitación que tuve de parte de la mesa directiva presidida por el Dr. Jesús Cazú Yamamoto para expresar estas ideas acerca de la enfermedad de Crohn y recordarle a la audiencia la importancia de consultar a su médico ante la aparición de estos síntomas. Buen día. No te pierdas Ecos Internacionales 2023 La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Atención, este clip está diseñado con fines educativos en salud y está dirigido al público en general no debe ser tomado como una consulta u opinión médica Luego nos zien 전 북한 testimonios aquí